Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les traigo otro nuevo trabajo a bolígrafo. Este es Majin Buu Gotenks. Si quieren ver el procedimiento de este dibujo, pues miren este video. Bueno amigos, aquí comenzamos haciendo la cruz para poder guiarnos de sus ojos y así proporcionar todo, ¿no? Su cabeza, su nariz, su boca, ¿no? Y ir proporcionando, ¿no? Este es, vamos a dibujar el boceto de Majin Buu con la transformación de Gotenks, ¿no? Cuando lo absorbe a Gotenks. Este es el Majin Buu Gotenks, ¿no? Aquí van proporcionando la parte de su cuerpo, miren ustedes, ya hicimos su rostro y vamos a ir proporcionando con las medidas de su rostro y a la parte de su cuerpo, ¿no? Aquí van viendo un poco más, como lo voy haciendo, ¿ya? La parte de su mano, ¿no? Que hice un redondito para poder hacer sus manos, como va a ir, ¿no? Me estoy guiando con ese, con ese símbolo, ¿no? De redondo. Aquí ya vamos terminando ya el boceto de Majin Buu. Para luego ya ir con el delineado del boceto que le hemos pasado a lápiz, ¿no? Aquí ya vamos terminando, ¿no? Algunas cositas por corregir en el boceto a lápiz. Y bueno, comenzamos a delinear ya con el bolígrafo negro. Ustedes saben que esta parte es solamente para delinearlo y que quede el bolígrafo negro para ver, ¿no? Para que nos salga mejor el dibujo, vamos a delinear bien, ¿no? Muy calmadamente, como ustedes están viendo. Esto nos sirve para poder hacer un buen dibujo, ¿ya? De Majin Buu con Goten, ¿no? Aquí vamos a delinear por aquí, es un parte de la mano, ¿no? Vamos proporcionando, vamos delineando cada vez más rápido, ¿ya? Para que nos salga bien el dibujo. Aquí ya con el bolígrafo rosado, voy a hacer unas partecitas en donde va a ir las franjas en blanco, ¿no? Por ahí no voy a pintar, solamente le voy a hacer esas franquitas en blanco para poder guiarme después con el pintado en su cuerpo, ¿no? Esas franquitas que estoy haciendo es para que vayan por ahí la luz, ¿no? Esas de allí, por ahí no voy a pintar. Por eso lo estoy haciendo con el rosado, ¿no? Aquí le estoy haciendo unos rayos que no lo tenía en el dibujo, pero yo lo agregué con el bolígrafo rosado también. Le agregué unos rayos de luz que le salían de su cuerpo. Que ese fue un agregado que quise ponerle, ¿no? Aquí ya vamos por sus ojos, vamos a pintarle y a agregar el bolígrafo negro, ¿no? Hacerle las sombras con el bolígrafo negro también, ¿no? Y vamos pintándole ya alrededor de su ojo, miren ustedes. Ya, lo que va adentro de sus ojos era negro, ¿no? Y con un puntito de rosado, ¿no? Ustedes van viendo ahí cómo va quedando. Y le voy haciendo más fuerte las líneas, ¿no? Para que se vea mucho mejor el dibujo, ¿no? Ustedes van viendo, le voy haciendo más gruesita las líneas que hemos delineado. Para que se vea mucho mejor el dibujo, ¿no? Aquí ya vamos a pasar al coloreado. Y con el bolígrafo rosado, con el bolígrafo más clarito o más... Más clarito, que le da más vida al dibujo, le vamos a pasar, ¿no? Con la primera capa por todo el cuerpo, ¿no? Salvo las franjitas blancas en blanco que le hemos dejado al principio, ¿no? Que le hemos puesto. Y le vamos a pasar por todo, por la parte de su cabeza, con la parte cola que tiene en su cabeza, ¿no? En su cuerpo, que también vamos a respetar esas franquitas en blanco que hemos dejado, ¿no? Y aquí en su cuerpo le vamos a dar tres pasadas, ¿ya? De bolígrafo rosado, ¿ya? Tres capas. Ya, aquí va la segunda capa también que le estamos dando, ¿ya? Miren ustedes. Si han llegado aquí hasta este paso del dibujo, pues les indico que se suscriban, que le den like y que compartan este dibujo para que YouTube me pueda seguir ayudando a posicionar bien mis dibujos, ¿no? Y para que ustedes lo vean también. Pues sin nada más, seguimos por acá delineando, ¿no? Le vamos a dar la tercera capa aquí al dibujo, ¿ya? Con el bolígrafo naranja que le habíamos dicho, ¿no? Miren ustedes, respetando las franjas en blanco para poder dejarlo clarito las partes como luz, ¿no? Que tiene en su cuerpo. Le vamos dando la tercera capa, ¿miren ustedes? Para que quede más rosadito y con mucho más color, ¿no? Miren ustedes cómo va quedando, chicos. Por todo su cuerpo. Aquí le vamos a respetar las franjas en blanco también, ¿no? Para que le dé luz al cuerpo, ¿no? Aquí ya vamos terminando con el bolígrafo rosado con las tres capas que le hemos dado a su cuerpo, ¿no? Aquí le pasamos los rayos de luz que le había dejado antes, ¿no? Aquí le voy dando más fuerza a ese pintado, ¿no? De rayos, de los rayos. Ustedes van viendo cómo va quedando esto, el dibujo. Y aquí con el bolígrafo más fuertecito, más oscurito, le voy a hacer las sombras mucho más fuertes, ¿no? Para darle esa luz, esa proporción a ese cuerpo, ¿no? Al cuerpo y a su cara de Majin Buu. Miren ustedes. Ya le voy haciendo esas sombras con mucho más fuerza. Miren ustedes cómo va quedando. Ya. El sombreado en su cuerpo, ¿no? Aquí le hicimos con un bolígrafo más fuertecito, ¿no? Para el sombreado que queda un poco más, más fuertecito, un poco más débil, ¿no? Le vamos a dar un poquito más de fuerza con el bolígrafo, ese moradito, rosadito digo, rosadito medio lila, ¿no? Le vamos a dar un poquito más de fuerza en las partes de sombra, ¿no? Miren ustedes. Le vamos dando más sombreado en su parte de su rostro también. Para que quede más, más bonito, ¿no? Miren cómo va quedando ustedes, ¿no? Con el sombreado que le vamos dando muy suavemente, no muy fuerte, ¿no? Sino que el bolígrafo es de ese color mucho más fuerte, ¿no? Y le vamos a dar un sombreado más bonito para que quede más bonito el dibujo. Ustedes van viendo, miren el sombreado que le voy dando, ¿ya? Lo de más cerca ustedes lo van viendo, miren. La diferencia con el sombreado más fuerte que le habíamos hecho, ¿ya? Acá en su brazo también. Le vamos pasando el mismo color, ¿no? Hacerle ese sombreado, qué bonito queda. Ustedes opinen, comenten allí, déjenme sus comentarios que yo les estaré muy agradecido de contestarles. Aquí con el corrector, ¿no? Con el corrector blanco le voy a pasar por las franjas en blanco que le había dejado para dejarle más luz al dibujo, ¿no? Y ustedes van viendo cómo va quedando, ¿cierto? Aquí le agregué un poco más de fuerza, ¿no? A las sombras y listo, ¿no? Aquí ya cuando se transforma, cuando absorbe a Goten's, le sale esa capa, ¿no? Y esa capita le vamos a agregar aquí por la parte de arriba amarillo, ¿no? Y aquí le vamos a hacer las franjitas con el bolígrafo negro que nos habíamos olvidado, ¿ya? Le vamos a dar sus detalles. Detalles. Y con el bolígrafo amarillo más oscurito le vamos a dar sus sombras, ¿no? Para que quede más bonito el dibujo. Ustedes van viendo cómo va quedando el dibujo, ¿no? Le va dando más color, más vida a ese Majin Buu, ¿no? Con su traje. Miren los colores vivos que le da el bolígrafo, ¿no? Y le resalta bien al dibujo, ¿no? Aquí para la capa le voy a sombrear primero el bolígrafo azul. Le voy a meter las sombras más fuertes, ¿no? En su chaqueta, ¿no? Y aquí le voy a pasar con el bolígrafo celeste, el más fuertecito, le voy a dar con más fuerza, ¿no? Unas capas. Y con el bolígrafo azul le voy a dar como ese efecto de relleno, ¿no? Miren ustedes, le voy dando por encima, no muy fuerte, sino muy suavecito nomás, unas capas. Para hacerlo más oscurito. Y por encima le vamos a pasar, en esa franja que quedó media transparente, ¿no? Le vamos a pasar el plomito con un poco de azul, ¿no? Y quedó así. ¿Ustedes han visto? Para acá a su correa y a su parte de bracelete le vamos a pasar el negro con las rayitas amarillas, ¿no? Como ustedes están viendo, para su correa igual, para negras y su hebilla con color amarillo y un poco de amarillo oscuro. Y para su pantalón le vamos a pasar el bolígrafo color plomo, ¿no? Primero lo hacemos con fuerza, el bolígrafo, por donde está en lo oscuro. Y después le vamos a pasar un poco de sombras en su pantalón, ¿no? Darle ese detalle en su pantalón. Y así va quedando el dibujo, ¿no? Aquí le vamos a hacer por sus manos, le vamos a hacer como un rayo de luz. Como si estuviera sacando algún poder de sus manos. Y alrededor de su cuerpo también le vamos a poner unos rayos de luz, ¿no? Con el bolígrafo. Aquí vamos a marcar los rayos que le hemos hecho. Y listo. Así quedó el dibujo. Muchas gracias por acompañarme. No se olviden de suscribirse, de darle like y compartir. Conmigo estaremos en otro próximo video a bolígrafo. Cuídense mucho. Bye, bye. No se olviden de suscribirse, de darle like.